¡Largaron el premio Soy Carambolo! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado de la pista, el 1, Óleo Jazz. Estira pequeña ventaja sobre el número 5, viene acerretado. Se viene arrimando rápidamente por el centro de la pista, el 9, Cristino. Cuarto, ubicación por el lado de la pista, para el 7, Estejiano. Quinto, viene ganando terreno por el lado de la pista, el 2, el Truqueado. Pasan la señal de los 800 metros con lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por dentro de uno, Óleo Jazz. Lo vienen parando rápidamente, el 5, viene acertado. Más abierto viene corriendo el 9, Cristino. Por el centro de la pista lo viene haciendo el 8, el Neco Chense. Ya estará en el tiro derecho final. 550 metros para disco y pasa a comandar la carrera por el lado. Intra de la pista, el 5, viene acertado. Estira pequeña ventaja sobre el 9, Cristino. Viene ganando terreno por el centro de la pista, el 7, el lara de carga. Viene atropellando el 3, Bundú. Últimos 300 metros para disco, domina la carrera. El 3, empieza a estirar ventaja sobre el 7. La tercera ubicación viene corriendo por dentro del 9, cuarto. Ubicación para el 5. Cuenta los últimos 100 metros para disco. El 3, el 6, el camino no pierde más. Poco metros para disco. Se impone el 3, Bundú. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 7, Estejiano. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!